El nombre Mesopotamia significa entre ríos y fueron los griegos quienes llamaron así a esta región del Oriente Próximo y es que literalmente está entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Y fue en ese lugar en Mesopotamia donde nacieron la escritura, la agricultura, el comercio, la contabilidad y además el primer sistema de leyes y por eso es considerada la cuna de la civilización actual. Y allí se desarrollaron tres de las civilizaciones más antiguas y avanzadas del mundo, los asirios, sumerios y babilonios. Los sumerios por su parte desarrollaron nada más y nada menos que el sistema de escritura, el cuneiforme. Eso quiere decir que utilizaron un punzón para grabar símbolos en tablillas de arcina. Pero además desarrollaron también la astronomía, la matemática y la arquitectura y su organización social se basaba en ciudades-estado. Cada una tenía su propio rey y su sistema de leyes. Por otro lado están los asirios quienes usaron la violencia y la crueldad para conquistar territorios, aunque al mismo tiempo hicieron grandes avances en el campo de la ciencia y de la tecnología. De hecho, también construyeron carreteras y canales de riego y fueron ellos los primeros en utilizar la caballería en medio de las batallas. Y finalmente los babilonios, muy conocidos por la creación de un sistema de leyes y códigos que aún hoy en día tiene influencia en la legislación de muchos países. Estamos hablando del famoso código de Hammurabi. Además, los babilonios fueron los primeros en utilizar la geometría para la construcción de edificios y monumentos. Pero hay algo clave, la fertilidad del suelo de esa zona, de Mesopotamia. Eso permitió que se cultivaran cereales y que además se criaran ovejas y cabras, lo que era esencial para que crecieran sociedades urbanas con división de trabajos especializados. Y si hablamos de religión, los mesopotámicos adoraban a una gran cantidad de dioses que representaban diferentes aspectos de la naturaleza y de la vida humana. La religión estaba presente en todos los aspectos de la vida cotidiana, hacían ritos y ceremonias para así obtener favores de sus dioses. ¿Y ustedes conocen algún otro invento que haya nacido en Mesopotamia? Leo sus respuestas en los comentarios y los invito a suscribirse en mi canal de YouTube para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto.